Música Nuestra mente puede crear pensamientos forma que se materializan en la realidad física. A este arte en el cual todos podemos tener habilidad se le llama magia. Música Desde hace más de mil años en el norte de Europa se desarrolló una forma de magia codificada en 25 símbolos, conectada a la energía de los elementos y a los dioses arquetípicos que despiertan nuestros dones ocultos. Estos códigos hoy los llamamos runas. Estas runas podemos conjurarlas en forma de talismanes, tatuajes, objetos, para proteger espacios, potenciar nuestro rito, expandir nuestra conciencia e incluso conocer las probabilidades que se manifiestan en el futuro. Mi nombre es Alejandro Lavín. Te invito este 28, 29 y 30 de enero a nuestro curso de magia y runas nórdicas. El oráculo vikingo al alcance de tu mano. Música